La película comienza con Paul Campbell, quien es un agente de bienes raíces en Canadá, pero su enfoque poco ético hacia su trabajo lo hace un tramposo. En lugar de reparar o arreglar las propiedades que vende, simplemente las cubre con objetos varios, lo que lleva a la mayoría de sus clientes a darse cuenta del engaño y marcharse en los primeros 5 minutos. Como resultado, Paul no tiene éxito en su carrera y su familia vive una vida modesta sin lujos. Un día, Paul regresa a casa del trabajo y descubre que su querido tío ha fallecido. A pesar de la tristeza que siente por la pérdida, se emociona al enterarse de que su tío, quien era millonario y no tenía otros parientes, le ha dejado todos sus bienes. Sin embargo, cuando se encuentra con el abogado de su tío, descubre que el anciano donó todo su patrimonio a obras de caridad, y lo único que le queda a Paul es una pequeña planta. Frustrado y enojado, Paul se lleva la planta a casa. Durante el desayuno, al día siguiente, Paul sigue de mal humor y reprende a sus hijos por gastar demasiado el dinero, a pesar de que solo han gastado 20 dólares. Después de desayunar, el hombre despeja su patio trasero y coloca allí la planta. Aunque aún está enfadado con su tío, decide mostrar un poco de respeto al regarla. Sorprendentemente, al hacerlo, sale de ella un billete de 100 dólares. Paul lo arranca rápidamente y lo mira con incredulidad. Es entonces cuando se da cuenta de que la planta no es una planta normal, sino una auténtica planta del dinero. Mientras intenta aprender más sobre ella, su familia llega inesperadamente. Sin embargo, en lugar de mostrarle su nuevo hallazgo, cambia de tema y los despide, pues es evidente que no quiere que su familia se entere sobre la planta de dinero. Luego de su jornada laboral, Paul se dirige al almacén con nerviosismo para verificar si la planta ha producido más dinero. Para su alegría, la planta ha producido miles de dólares. De esta manera, sigue cosechando dinero de la planta y lo oculta a su familia. Un día, Tim, un anciano que dice ser el mejor amigo del tío fallecido de Paul, llega a su casa pidiendo un pequeño donativo para su organización. Paul, que está de buen humor, le extiende un cheque de mil dólares. Esto sorprende a su familia, quienes lo interrogan sobre su nueva riqueza. Sin embargo, él miente de nuevo y les dice que ha vendido muchas propiedades últimamente. Con el tiempo, Paul se convierte en una persona rica, empieza a vestir ropa de marca y abandona su atuendo raído y desgastado. Esto crea un ambiente feliz en la casa por primera vez en años. En la siguiente escena, vemos a un Paul completamente transformado, quien siempre está buscando maneras de gastar más. Cuando su viejo compañero de trabajo, Jack, se burla de su viejo auto, el protagonista se enoja y termina comprando un deportivo. Sin embargo, se equivoca al pagar todo en efectivo, ya que esto hace que el vendedor de coches comience a sospechar. Debido a sus sospechas, decide informar a la policía, por lo que la detective Miller llega al lugar y recopila toda la información que puede. Al conectar los puntos, la mujer determina que Paul está involucrado en actividades ilegales, así que su objetivo es atraparlo con las manos en la masa. Mientras tanto, este se dirige a su lugar de trabajo y muestra su costoso auto a Jack, quien impresionado le pregunta cómo se lo pudo permitir, a lo que el hombre le revela que su tío le dejó mucho dinero en herencia. Luego se dirige a casa y sorprende a su familia con su nueva adquisición. Aunque los chicos están felices por esto, su esposa Grace comienza a sospechar, por lo cual le pide a Paul que le cuente sinceramente cuál es su fuente de ingresos, pero como la última vez, él la ignora. Los días siguientes, Grace le sigue haciendo la misma pregunta a Paul, pero él siempre encuentra una manera de ignorarla, lo que provoca pequeñas discusiones entre la pareja. Una mañana, Tim, el anciano, vuelve a aparecer pidiendo un donativo. No obstante, esta vez es bruscamente despedido por Paul. Después de irse a la oficina, la detective Miller llega a la casa e interroga a Grace, a quien le pregunta sobre el trabajo de su esposo, y a pesar de todas las discusiones recientes, Grace defiende a Paul. Ella menciona que es un agente inmobiliario honrado y trabajador que nunca ha hecho nada ilegal. Al darse cuenta de que no obtendrá ayuda de su familia, la detective Miller investiga a fondo el perfil de Paul y descubre que no ha realizado ninguna venta en el último mes, lo cual la hace estar aún más segura de que está involucrado en algo ilegal. Mientras tanto, la vida de Paul se le escapa de las manos debido a las constantes quejas de su esposa, la cual exige saber de dónde saca todo su dinero. Para empeorar las cosas, la planta de dinero también deja de funcionar. Además, visita la oficina de Tim y hace una gran donación, pues su único deseo es acabar con la maldición para que su planta vuelva a trabajar. Sin embargo, Tim, impresionado por la actitud del hombre, le aconseja que comparta su riqueza con los necesitados, argumentando que esto le traerá felicidad y satisfacción. A Paul le agrada la idea, y para comenzar, deja más dinero sobre el escritorio antes de marcharse. Luego de unos minutos, la detective Miller llega al lugar y se percata de la gran cantidad de dinero que está sobre la mesa de Tim, lo que le hace suponer que el anciano es un socio de Paul y que ambos se dedican a actividades ilícitas. Esa noche, Paul, sin poder dormir, se dirige al almacén e intenta desesperadamente revivir la planta. Incluso llega a leer la Santa Biblia con la esperanza de recibir ayuda divina, pero lamentablemente sus esfuerzos son en vano. A la mañana siguiente, en una cafetería, Paul compra un café para llevar, y al salir se encuentra con un vagabundo, a quien le da un billete de 100 dólares para seguir con su acto de buen samaritano. Desafortunadamente, poco después de que se marchara, la detective Miller regresa, y al ver al vagabundo con el dinero, ella supone que está ayudando a Paul a distribuir drogas en la zona, y lo arresta sin darle la oportunidad de explicarse. Además, nos enteramos de que el protagonista tenía la responsabilidad de asistir al importante partido de fútbol de su hijo, pero no lo hizo, lo que dejó a su hijo muy decepcionado y enfadado. Grace intenta comunicarse con Paul desesperadamente, pero él no responde. Ante la falta de opciones, ella y su hija Carrie se dirigen a la fábrica de él. El lugar está oscuro y lúgubre, y no hay señales de trabajadores. Cuando Carrie entra en una habitación siniestra, cae accidentalmente por un agujero que había sido tapado con una tela. Resulta que Paul debía haberlo arreglado, pero simplemente lo ocultó para ganar tiempo, y ahora su propia hija ha pagado el precio de su negligencia. En la siguiente escena, vemos que Carrie se encuentra en el hospital debido a una fractura en su brazo. Jack, el colega de Paul, se enfurece con él por ser descuidado en su trabajo y casi lo golpea, pero finalmente se retira. Más tarde, el protagonista se da cuenta de su error y llora frente a su esposa, mientras admite haber utilizado atajos en su vida cuando debería haber hecho las cosas mejor. Ante esto, Grace le perdona y le pide que comience de nuevo. Esa misma noche, Carrie es dada de alta, por lo que todos se sienten aliviados. Paul también se reconcilia con su hijo, prometiendo estar siempre a su lado y no volver a abandonarlo. Toda esta situación lo ha hecho ver que la familia es lo más importante en su vida, así que se compromete a ser una mejor persona a partir de ahora. Al día siguiente, la detective Miller llega a la casa de Paul para detenerlo. A continuación, él se sorprende al ver al vagabundo de antes y a Tim, quien finalmente le revela que sabe todo sobre la planta de dinero. Tim explica que fue él quien la descubrió primero y que se la dio al tío de Paul cuando éste estaba pasando por un mal momento. A pesar de que la planta le proporcionaba más dinero, esto solo agravó su situación y por consiguiente cayó en una depresión aún más peligrosa. Pero gracias a la orientación y asesoramiento adecuados, logró dar un giro radical a su vida y comenzó a utilizar su riqueza para ayudar a los necesitados, lo que lo hizo un hombre más feliz hasta que desafortunadamente falleció. Cuando Tim termina de contar su historia, insta a Paul a hacer lo mismo y ayudar siempre a los que lo rodean. Después de un tiempo, los tres son inesperadamente liberados de prisión. La detective Miller se queda sin pruebas en contra de Paul, por lo que debe dejar de investigarlo. Al día siguiente, la organización de Tim celebra una función para niños huérfanos, ya que éste está recaudando donaciones y toda la familia de Paul está invitada. Pronto, Paul sube al escenario y, con todas las experiencias que ha vivido, da un emotivo discurso. Durante éste, el hombre declara que venderá su auto deportivo y donará todo el dinero a una organización benéfica. Además, promete ayudar siempre a los niños de alguna manera, lo que recibe el aplauso de todos los presentes. En particular, su familia y Jack, quienes están muy muy impresionados. En la escena final, se ve al protagonista junto a su familia, yendo de vacaciones. A partir de ahora, no tiene tanto dinero como solía tener cuando la planta de billetes estaba en funcionamiento. Sin embargo, es feliz y eso es lo que importa. Paul le da la mano a Tim y le devuelve la planta del dinero, ya que ahora conoce el verdadero valor de la vida. Después, se sube a su coche y se va con su familia, lo que supone un final feliz. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.